El Parkinson afecta el 25% de los casos a personas con edades comprendidas entre 45 y 55 años. Por eso, en el Día Mundial del Parkinson hablamos de este asunto que nos interesa a todos. De esta forma ha plantado cara al Parkinson una malagueña que se llama Sara, tiene 47 años y desde hace 9 sufre esta enfermedad. Se puede vivir con Parkinson, que si yo puedo, puede la gente también, porque es cuestión de fuerza y voluntad de asumir la enfermedad, de conocerla, de conocerte a ti misma. En el Día Internacional del Parkinson hablamos con ella y con toda su familia, y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Vecinos de la avenida de la Costa de la Luz en pie de guerra por unas personas que ocupan un local y que aseguran, están acabando con su paz. A la noche a las 4 de la mañana ve a policía ahí, una bronca, una pelea, que te voy a matar. Nuestro barrio está sufriendo los problemas que la droga provoca. A ellos nada más que les interesa su consumo, robar y es que cada día va a peor. Cuatro bloques que estamos aquí, estamos sufriendo. 96 familias que van a seguir manifestándose para que se les dé una solución definitiva. Se lo contamos todo enseguida aquí, en Andalucía Directo. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles programa 5.301. La Guardia Civil está investigando a cuatro empresarios de Chiclana, en Cádiz, por presunto homicidio imprudente de un trabajador. Vamos hasta Cádiz, Marina, porque incluso le cambiaron la ropa antes de llevarlo a un centro médico, según están contando. ¿Es así? Sí, increíble, pero cierto. El accidente ocurrió en una empresa de Chiclana dedicada al montaje de adornos para fiestas. Al parecer, el trabajador de 42 años quedó atrapado en el mecanismo elevador de carga. Fue entonces, según la Guardia Civil, cuando el administrador de la empresa y un compañero le quitaron la ropa de trabajo donde aparecía el anagrama de la empresa para evitar responsabilidades, le pusieron ropa de calle y, en vez de llamar a una ambulancia, lo llevaron en su coche al centro de salud de la localidad donde dijeron que es que había sufrido una caída fortuita. Ya, finalmente, falleció en el hospital. Tras la investigación, ahora, por fin, la viuda y sus hijos, que habían quedado prácticamente en la indigencia, van a poder recibir esa pensión que recibirán porque ha sido un fallecimiento por un accidente laboral. Al final de la investigación, los cuatro empresarios que están intervenidos, bueno, investigados por este tema, van a estar imputados por un presunto delito de homicidio imprudente. Y lo despojaron de sus ropas que llevaban los anagramas de la empresa y demás, lo cargaron en un coche y lo llevaron a un centro de salud o al centro de salud de la localidad de Chiclana. Cuando llegaron allí, dijeron que se lo habían encontrado porque se había caído. Todo esto, evidentemente, era para tratar de eludir las responsabilidades penales o administrativas que se pudieran derivar de un accidente laboral. Pues vean lo que está haciendo la policía en Cádiz y en Almería, donde ha desmantelado una red que supuestamente secuestraba menores extranjeros no acompañados tras su llegada a España. La red los embarcaba en pateras para cruzar la frontera, luego los secuestraban de centros de menores de la provincia caditana y los llevaban a la mojonera, en Almería. Pedían a sus familiares en Marruecos 500 euros para su liberación bajo la amenaza de matarlos o utilizar sus órganos para el tráfico ilegal en caso de no acceder a sus exigencias. Finalmente, los agentes han detenido a seis personas, de las que cuatro han ingresado en prisión en Almería, en Cádiz, en La Línea y en Jerez de la Frontera. Allí los tenían maniatados, los golpeaban, los torturaban y ya se ponían en contacto con los familiares de ellos. En esos contactos no dudaban en amenazar tremendamente a los familiares, diciendo que si no pagaban, les iban incluso a matar y cortar en trozos. En directo vamos ahora a Almería para conocer a este hombre que tienen aquí, Juan Pablo, que hace una doble petición a través de nuestro programa. Este hombre sufrió un accidente esquivando una moto y hubo una mujer que le ayudó. Quiere encontrarla. ¿Para qué? Para agradecérselo. Y también para que pueda esclarecer el accidente tal como él necesita. Margot Tierrez, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues lo estáis viendo. Juan Pablo, vecino de Aguadulce, que de momento sigue de baja con esta fractura que tiene a raíz de este accidente, que está buscando, vamos a decir, despospistas obviamente a la persona que le atendió, que además es legionaria, pero ante todo decir que esto ocurrió el 30 de noviembre en la carretera del Cañarete, aquí muy cerca de donde estamos. ¿Qué ocurrió exactamente en el accidente? Bueno, pues yo venía del trabajo, me dispongo a pasar de una curva, viene una recta en la que puedo adelantar, veo que puedo adelantar, en el momento que me pongo a adelantar me sale un motorista a mano izquierda, pues no chocarle por detrás, intenté de no tirar para la izquierda porque me hubiera matado, y si tiro por la, intenté de esquivar el coche y me estrellé. Te estrellaste, pero no te quedaste en ningún momento inconsciente y tú viste que te atendió una persona que se identificó como legionaria, ¿qué te dijo? Bueno, la chica en este momento es verdad que quiero agradecérselo porque se portó conmigo, me dio una tranquilidad enorme, ¿vale? Me cogió, me atendió, me dijo que estuviera tranquilo, que ella sabía de los primeros asurios, que era legionaria y que había visto todo el accidente. Vino la policía, vino la ambulancia, la otra chica que yo le impacté por detrás también me tenía la mano, cogía en la izquierda, se puso muy nerviosa, también escuchó todo lo que escuchó allí en ese momento y todo lo que se dijo. Tú tienes una doble petición, por un lado, quieres buscar a esta legionaria, estamos cerquita de Viator, donde está este centro de la legión, ¿quieres buscarla primero para agradecérselo? Sobre todo eso, para agradecérselo como se comportó conmigo, fue una profesional y después también como sé que son los legionarios muy bellos así, diría la verdad de lo que sucedió allí. ¿Tú quieres que ella diga exactamente lo que ocurrió para que no haya ninguna contradicción en que alguien pueda decirte algo distinto a lo que realmente ocurrió? Porque tú además escuchaste cómo ella explicaba a la policía los hechos tal y como tú, ¿los estás explicando ahora? Sí, totalmente, ella se levantó, dijo, dice, mira, ha pasado así, ha salido un motorista, se ha dado la fuga, alguien ha cogido la matrícula, nadie ha cogido la matrícula y bueno, yo no perdí la conciencia en todo momento, vi lo que sucedió. Juan Pablo, te vamos a dejar que tú mires a la cámara para ver si te está viendo alguien de la legión. Nosotros hemos llamado al departamento, al gabinete de prensa de la legión, después diremos lo que nos ha dicho, pero de momento me gustaría que tú, mirando la cámara, si te está viendo ella o alguien de la legión, ¿tú qué dirías? Pues si me está viendo esta chica, que la verdad que le agradezco muchísimo lo que hizo por mí, me gustaría que si la puedo encontrar, de que diera su versión de los hechos y por lo menos que no me dejen de mentiroso porque sé lo que viví en ese accidente, todo lo que he pasado y estoy diciendo la verdad. Y con la verdad voy a todos los sitios. Porque tú no lo haces por dinero. No, no lo hago por dinero, es más lo he comentado que si tuviera que donarlo a una organización de cáncer o lo que fuera, lo donaba. Lo que quiero saber es que se sepa la verdad. Que no lo haces por conseguir una cuantificación ni nada. No, no, que no me dejen por mentiroso. Bueno, a ver qué nos han dicho la legión, Mar, y si podemos dar alguna pista para poder identificar a esta chica. Sí, desde el gabinete de prensa de la legión, pues nos han esquivado un poquito, han dicho que hay 3.000 personas en Viator, que es muy complicado con los datos que se da. Vamos a ver si puede dar más datos de cómo es ella. Hemos pedido las fotos en color, se lo comentó al abogado, que pida las fotos en color. ¿Cómo es ella físicamente? Ella es una metro sesenta, delgadita, morena, media melena, la chica bastante guapa. ¿Con un Peugeot? Con un Peugeot blanco, ya no sé si es 206 o 307, pero es un Peugeot blanco. Un turismo Peugeot blanco. Que vio un accidente el 30 de noviembre en la carretera del Cañarete, la 340 en Agua Dulce. Más pistas. Si la chica quiere aparecer, va a aparecer, con la información que hemos dado. A ver si tenemos suerte y mañana podemos dar la noticia. Si se produce, pues estamos en contacto para contarlo y que la gente lo celebre. Un abrazo en directo desde Almería. Vamos a otros puntos de Andalucía. No nos vamos a callar, que lo tengan claro. Y un poste con un letrero que dice peligro de muerte en un colegio. Queremos los cables de alta tensión fuera del patio del colegio. Padres y madres del colegio San Roque de Félix, ecologistas en acción, en contra de la tala de pinos que se está llevando a cabo, porque aseguran que el auténtico riesgo y problema es el cableado eléctrico que cruza el patio de estas instalaciones. Quédense, que les contamos la protesta ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Pero antes vamos a la Avenida de la Luz, a Huelva. El jueves pasado estuvimos con los vecinos que se manifestaban, que hablaban de las dificultades que se producían en la zona, donde desde hace dos años hay ocupas que se han metido en un local comercial. Estuvimos ahí en directo. Hoy regresamos para conocer más detenidamente la situación que nos cuentan y que persiste, por cierto. Vecinos de la Avenida Costa de la Luz están en pie de guerra. Aseguran que desde hace años los ocupantes de un local comercial han acabado con su tranquilidad. Estamos en un estado de inseguridad y entonces la convivencia se está rompiendo. Y esto no me puede aguantar. A las 4 de la mañana ve a policía ahí, una bronca, una pelea, que te voy a matar, con perdón a la P, lo siguiente. Y ahora me ha acostado a las 4 de la mañana. Día a día soportamos peleas, soportamos que mi hija incluso a la hora de acostarse que ya se acuesta a las 10 de la noche, que tiene 9 años y se acuesta a las 10 y ya hay ahí unas peleas increíbles. El otro día le abrieron a uno la cabeza. No vais a ver cómo yo abro la puerta de mi casa. Bueno, de mi casa, de todos los que quieren entrar. Y aquí entran... Aquí entran. ¿Las personas que ocupan el local? Sí, y se suben las escaleras a drogarse arriba. Como tú no estás abierta la puerta, pues se meten ahí, que tú vas y lo ves, porque tú sales corriendo. Que no, pues sigue para arriba, para que yo no lo vea. Y nos robaron eso que está ahí colorado. Los extintores. Y después los atientes de las ventanas, todas, todas se las llevaron. Vienen otras señoras, ¡ay, me han quitado las ruedas del cosis! Y no se puede vivir, sí no se puede vivir. Yo viendo las fotos, que ayer me mandaron unas fotos de que se habían metido en los cuartillos de la luz, como dijo yo que mi niña baje y se encuentra uno saliendo o con la puerta abierta y mi hija abra porque es una niña y tiene curiosidad. ¿Cómo la dejo? ¿Para que se encuentre allí lo que es lo que no debe? Le dan un susto. Precisamente el mío, una tarde me vino diciendo que le habían ofrecido una bolsa. Él creía que eran chucherías o no sabía lo que era, se la habían ofrecido. Es una inseguridad constante. Nosotros cuando compramos los pisos no era así. Me dice usted incluso que se han ido vecinos de su bloque hartos de esta situación. Hartos de esta situación, se han ido lo menos cuatro o cinco. Y dos que, según me han dicho, están a punto también de marcharse. Están buscando otra cosita y marcharse porque no están seguros aquí. Por miedo a represalias, los establecimientos no quieren hablar. Pero Rocío tiene una academia justo a su lado y dicen que sus alumnos vienen acompañados por sus padres. Pasan por aquí para entrar en su refugio, digamos, y aquí los gorillas están aquí de un lado para otro, se pelean, discuten entre ellos. Muchas veces aquí en la misma puerta, viendo aquí padres y se han puesto a pelearse. Mi portal está allí justo enfrente y voy a abrir el portal y me he llegado a encontrar gente consumiendo. Eso es un peligro, un susto que te lleva es increíble. Parece que desde que estamos exponiéndolo más a los medios, estamos exigiendo más y desde que nos estamos revelando, ellos están peor. Semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. Yo no me voy a aburrir. Lo digo claramente, yo no me voy a aburrir. Como Juan, hoy más de 96 familias volverán a concentrarse a las puertas de este local y así seguirán cada semana hasta que encuentren por fin la paz que les han robado. Un poco de paz es también lo que está buscando esta señora con la que estamos en directo a esta hora de la tarde en Málaga. Esta mujer asegura, María, que lleva ocho años esperando una operación. Es así, nos parece increíble. Eso nos lo cuenta Alice, ella tiene 35 años y lleva ocho años para que la operen de la mano izquierda. Ella fue operada en 2011 de la mano derecha del túnel Carpiano, pero ¿qué ocurrió para que lleves ocho años esperando a que te operen de la otra mano? ¿Qué ha ocurrido? Pues no lo sé, la verdad. Ha habido una incompetencia allí que nos han podido resolver en la belleza de casi nueve años. Tú has ido, entiendo, a las pruebas en el hospital clínico. Sí, a varias citas que he tenido, que ninguna han tenido resultado. Y la prueba y una y otra vez no aparecían, no estaban y se perdían una y otra vez. Pero, ¿ocho años qué excusa te han dado cuando tú has preguntado por una fecha? Pues yo decía que qué pasaba con eso, decía que eso iba lento, que estaba el sistema saturado, que iban atrasados, atrasado, pero atrasado es una cosa y ocho años ya, me parece, y una otra vez volviendo a pedir la prueba, mi médico de cabecera y nunca llegaba. En ocho años, ¿qué problemas te ha acarreado en no estar operada? Pues muchísimos problemas. El primero es la pérdida de mi trabajo, puesto que yo soy camarera de piso y ese trabajo se desenvuelve prácticamente todo con las manos y haciendo esfuerzos. Y entonces he perdido el trabajo, no puedo trabajar de lo mío y también muchísimos problemas psicológicos porque eso te causa insomnio, te causa dolores, que no se quitan con ningún medicamento, solamente es con la cirugía. Bueno, estaba tan desesperada Alice que acudió a la Asociación del Defensor del Paciente y ellos le remitieron a su abogado, que es Damián Vázquez. Damián, Alice llegó a tu bufete hace unos días y ¿qué es lo primero que habéis hecho? Bueno, ayer por la tarde estuvo en la oficina del despacho abogado y de la Asociación del Defensor del Paciente. Inmediatamente nos comprometimos con ella a presentar una reclamación el día de hoy y esta misma mañana hemos presentado a la Junta de Andalucía una reclamación exigiendo, en este caso, que procedan con carácter inmediato a darles las citas correspondientes, a realizarles las pruebas correspondientes y a operarlas sin falta. Porque aquí se supone que para diciembre de este año puede que empiecen a ver el tema. Y aquí tenemos que aprovechar, puesto que hay una lista de espera que además se está denunciando por los nuevos gestores de la Consejería de Salud y lo que queremos es que a Alice y a muchísimos pacientes andaluces como ella es un ejemplo claro de una demora brutal en una lista de espera y lo que queremos es que se le solucione el problema. De hecho, la Consejería de Salud anunció hace unos días que se iba a trabajar para que esas listas de espera se acaben. Se ha anunciado un plan de choque por parte de la Consejería de Salud, esperemos que desde la Asociación de Defensos del Paciente que efectivamente se cumpla, se supone que se han abierto quirófanos, se van a incentivar a los médicos y lo que queremos es que se desbloquee de una vez por todas las listas. Alice, una vez que se te otorgue una fecha de operación, que esperamos que sea pronto, ¿tú te planteas ir más allá, reclamar algún tipo de indemnización, algún tipo de reclamación? Pues la verdad que creo que sí, porque creo que justo, puesto que ellos me han hecho de perder nueve años de mi vida desgastándomela, nueve años de trabajo, dejándome en una situación de totalmente desamparo porque yo ahora mismo estoy en riesgo de exclusión social, por eso. María, hemos hablado con la Administración, en algún momento hemos conseguido contactar con ellos. Sí, bueno, de momento lo que sabemos es que se ha presentado esa reclamación y que la Administración está a la espera de recibirla, a partir de ese momento todo el sistema empezará a funcionar y veremos... Lo que queremos es que se solucione, yo espero que sí, gracias a vosotros y a la asociación y a todo el mundo que casos como este se solucionen. Esperemos que en las próximas semanas esa reclamación llegue y podamos contar la última hora y que por fin Alice se apete. Un abrazo para esa señora, vamos a Córdoba, donde vean lo que está pasando con la hermandad del Cerro de Peñarroya, Pueblo Nuevo, que sale este año no, verán por qué, en Jueves Santo. Esto es lo que es una vergüenza, que se están peleando entre ellos y no han sacado la amargura ni el Cristo ni nada más que por los cuatro que se están peleando ahí. El obispo, que sea, que eso es una vergüenza, que es un barrio que tiene su amargura, que tiene su Cristo y no lo saque y venga gente de fuera a su santo y no lo vea. Es muy indignante. Hay un problema con la banda, con la hermandad, no se ponen de acuerdo y no hemos quedado sin procesión. No sale ni la Virgen ni el Cristo. Sé que se va a hacer nueva Junta de Gobierno después, se va a elegir todo como para que se solucione, pero ahora mismo no sale. De hecho está en el libro, pone horario por determinar, pero no pone nada de la salida ni nada. Son vecinos del barrio del Cerro, en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Viven estos días entre el desconcierto y la indignación de no saber por qué sus pasos no van a procesionar este Jueves Santo. Que el Cristo del amor lo sacaban las costaleras. Y eso era para verlo. Marilolito, has sido costalera. Veinte años. Del amor, veinte años. ¿Cómo te sientes tú? Pues yo me siento desfraudada, vamos, completamente desfraudada. Porque esto que se ha hecho aquí, yo es que no sé ni a qué son venidos, ni qué castigo, ni qué narices, porque esto es una vergüenza, vamos. A nosotros nos costó mucho trabajo legalizar esta hermandad hace ya más de 40 años, de los cuales yo siempre de la Junta de Gobierno hasta hace cuatro o cinco años. Salvo la lluvia, nada ha impedido desde la década de los 60 que la Virgen primero y el Cristo después procesionaran. Quienes llevan años en esta hermandad encuentran su propia explicación a estos hechos. Los problemas internos han sido todos provocados por una serie de señores, unos inestos que cogieron la Junta Gestora, con el único afán de protagonismo, comandados por un cura, el cura que estaba aquí, que fue el verdadero impulsor de todo el mar que ha padecido esta hermandad. Sacaron la excusa, entre comillas, de que los problemas los creaba la banda, cuando la banda, hay que decir que ha sido, la creamos nosotros... Una banda de música, de la amargura. Una banda de la agrupación musical Nuestra Señora de la Amargura, que tiene un prestigio ya por toda Andalucía. Nos costó mucho trabajo formarla, la formamos, y ahora inconcebiblemente quieren culpar a la banda de los males, de la mala gestión que ellos han hecho. Una devoción grandísima. De hecho, este año que nos sale, no solo va a repercutir a la moral de los hermanos que vivimos en el pueblo, pero esto afecta también a la gente que tenemos del pueblo fuera. Y que viene expresamente para esta fecha. Y este año no viene. Este año no viene. Entonces esto nos perjudica... Nos ha dolido en el corazón. En el corazón. En el corazón. Más luego los engaño. Engañaos. El Obispado de Córdoba dice que por razones de prudencia, y tras haber agotado un proceso de diálogo con las partes implicadas, no podrá celebrarse este año la estación de penitencia, e invita, al mismo tiempo, a la reflexión conjunta. De verdad que lo siento en el corazón lo que está pasando. Pero vamos a intentar solucionarlo por las buenas, por favor. ¿Qué queréis? ¿Vamos a la casa de los ajuntos? ¿Queréis que vayamos ahora mismo? ¿Nos vamos juntos? ¿Cómo te van a decir que nos sirve mi mujer esta mañana, Cristina? Nosotros queremos conseguir nuestra casa. ¿Vosotros queréis que os devuelvan vuestra casa? Claro, no queremos otra cosa. Es la casa de la discordia. Desde hace más o menos tres meses, ni Carmen ni José pueden pagar el alquiler por su situación, por estar los dos en desempleo. Hoy vemos una de tantas conversaciones de esta crítica situación, porque, Cristina, lo que pedís realmente ya no es el dinero del alquiler, sino queréis la casa. La casa. Una situación crítica y un poco más al límite que le contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. En un día en el que todos miramos al cielo, durante esta jornada hemos tenido lluvia y ahora sol. Todo el mundo pendiente de lo que pueda ocurrir de cara a la Semana Santa. Ya tenemos previsión y algo más certera. Escuchen. En torno al lunes se espera el paso de un primer frente que afectaría a las provincias occidentales de Andalucía. Alguna posibilidad de alguna precipitación dispersa, pero en cualquier caso de una cuantía pequeña. Otra perturbación que ya sí parece más importante se registrará en torno al jueves. Bueno, pues enseguida les contamos con detalles. Y ya falta nada para volver a ver esto. Acercándose al atrio, empezando ya a dirigir su mirada al público. Suena la marcha real, el himno nacional. Queda una semana, una semana para que la Macarena esté otro año más pisando las calles de Sevilla. Una madrugada llena de emociones y sensaciones. En unos minutos vamos a estar con ella en su basílica, donde ella está preparada. Volvemos inmediatamente. Andalucía Directo, de nuevo con todos ustedes. Hoy, por orden ministerial, se ha cortado un pino. Se han cortado dos ramas en un colegio de Almería, en el colegio de San Roque de Félix de Almería. El motivo, dicen, es que el árbol en cuestión roza un cable eléctrico que pasa por el patio del colegio. Así que los padres que están en contra de la tala exigen a Endesa que retire el cable. Y que no se hubiera cortado el árbol, que eso sí que es peligroso para los alumnos. Escuchen lo que dicen unos y otros. Talan algunos de los pinos del patio del colegio San Roque de Félix, por orden del Ministerio de Industria, que considera situación de peligrosidad que puede representar por la proximidad a la red eléctrica que atraviesa el recreo. El hecho es que hay unos cables de alta tensión a pocos metros del patio de juego de los niños y por esa razón van a cortar los árboles. El problema no son los árboles, el problema es el cable que tiene Endesa que cambiar y por supuesto la subestación de no sabemos exactamente cuántos voltios, que está a muy pocos metros de donde juegan los niños. Queremos los cables de alta tensión fuera del patio del colegio. Nos parece terrible que haya una señal de peligro de muerte dentro del patio, en una torreta. Y la torreta cuando la ves de cerca, vivimos con ella, no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Impresiona ver eso al lado de un cole. En la zona de la valla que pega a la torre y el banco, pues cuando te sientas de repente como que la electricidad estática está presente, ¿no? Chispeas, no es dolor obviamente, no es daño, pero la energía estática y la electricidad estática está. Ecologistas en Acción, sois la entidad que habéis estado aquí en todo momento apoyando esta reivindicación de los padres, porque decís que no dais crédito a lo que está ocurriendo. Claro, por supuesto, el problema no viene de los árboles, es que hay que ir a la causa. Estamos muy acostumbrados a que cualquier cosa nos estorba y la naturaleza lo paga. Acosté con un letrero que dice peligro de muerte, en un colegio de primaria, de infantil, donde los niños están jugando alrededor del poste con su señal. Entonces, es que no, a todas luces eso no tiene que estar ahí. Es dialectivo, estamos sin luz y sin dar clase normal. El problema es que ni la subestación ni el cableado que pasa por encima del patio tenía que estar aquí desde 2013. Entonces, yo creo que es una responsabilidad importante de la Consejería de Educación. Hay una ley, que es la ley del sector eléctrico del 2013, que establece una limitación a servidumbre de paso en un colegio. No pueden haber torretas eléctricas dentro de un patio de colegio. Queremos que nos lo aclare. Por su parte, Endesa asegura Andalucía Directo que lo que hay cerca del colegio no es una subestación, sino un centro de transformación y que no es una línea de alta tensión, sino una línea de baja tensión. Insiste en que se cumple con la normativa y son absolutamente seguras. ¿Esto está fuera de las instalaciones del colegio, pero decir los padres que muy cerca, no? Claro, está a pocos metros de la entrada del colegio. O sea, que esa subestación que está recibiendo la alta tensión está en la misma puerta del colegio. Y bueno, nuestra reivindicación es solicitar tanto a Endesa como al ayuntamiento, que es al fin y al cabo el representante, el que representa a los ciudadanos del pueblo, que iste a la empresa, que quite de ahí esos cables de alta tensión que no deben de estar dentro del casco urbano. Por su parte, el ayuntamiento de Félix asegura que se trata de una tala preventiva de un pino y dos ramas que representaban el mayor peligro y que va a solicitar a Endesa una reunión y una revisión del transformador y el cableado para ver si es posible que se puedan trasladar fuera del colegio, opción que apoyaría por seguridad al consistorio. Bueno, ya veremos cómo termina ese conflicto. Les vamos a preguntar, ¿va a trabajar solo o acompañado en el coche? Comparte el coche con más personas. Dos jóvenes sevillanos han diseñado una aplicación de móvil para ir al médico a la facultad o volver de casa en coche de manera accesible para todos. Así que olvídese de aparcar con este invento porque alguien lo va a hacer por usted. Vean esto. Hace aproximadamente una hora me metí en la aplicación, publiqué el trayecto. Y ahora hay que esperar que alguien esté interesado en ese trayecto. Efectivamente. Yo cuando salgo de casa acostumbro a mirar la aplicación para ver si hay algún trayecto que me interesa. Así ahorro coger un taxi o coger el bus y no tengo ni que aparcar. Así que creo que aquí hay un trayecto que me viene bien. ¿Que va? ¿A dónde? Va al Hospital Macarena. Le digo que quiere ese trayecto. Y ahora tienes que esperar que te acepte. Exacto, tengo que esperar que me acepte. Acepto la reserva y en el momento que la acepto a la persona interesada le sale mi información para ponerse en contacto conmigo. Hola, Rafa. Sí, ¿cómo estás? Hola, mira, soy Tala. Te he reservado un trayecto. ¿Nos vemos en Finlandia 21? Perfecto. ¿A la 1 menos 5? 1 menos 5, perfecto. Muy buenas, Rafa. Buenas. Bueno, este es el momento en el que ya uno dice, tengo asegurado que voy a llegar más o menos a tiempo, ¿no? Exacto. ¿Cuánto te va a costar el compartir coche con Rafa? Mira, súper poquito porque prácticamente desde los Bermejales a todo lo que es la Macarena cruzamos Sevilla y el kilómetro sale por 0,10, es decir, por prácticamente un euro he cruzado Sevilla. Hola, Carol Marín. ¿Qué tal, Carlos Rueda? Son los jóvenes andaluces que han inventado esta aplicación. Cityfy se llama. Por cierto, qué bonita esa imagen. ¿Eso qué es? Sí, bueno, pues bien, aquí te estoy mostrando. Estos son todos los trayectos que se están realizando ahora mismo en tiempo real en la ciudad de Sevilla. Ahora mismo se está contribuyendo, entre otras cosas, al cuidado del medio ambiente. Pues claro, cuando compartes coche, evitas que se pongan otros coches en circulación y así emitimos menos CO2 al medio ambiente. Pero es que también sale ganando el conductor. Claro, cuando el conductor pone a disposición de los usuarios sus plazas, digamos, del coche, lo que está haciendo es compartir los gastos. Ejemplos de quienes están a esta hora compartiendo coches. Pues mira, el que sale a trabajar ahora mismo y va a su casa a comer, por ejemplo, que es un trayecto habitual. El que está saliendo de la universidad y también va a casa a comer. Y después a alguien que casualmente se tenga que mover por alguna razón dentro de la ciudad y necesite moverse y no tenga en ese momento ninguna opción de transporte. Y esta es rápida, eficaz y económica. Ellos, por ejemplo, salen de la universidad, salen de la facultad, se conocieron a través de la aplicación, creo. Cuéntame, ¿de dónde eres? Yo soy Azna Alcázar y él es de Pila y nos conocimos a través de la aplicación de CityFight. Y la verdad es que comparto coche con él y aparte que yo tengo un horario muy raro y él era con el único y me compartía bien, me compaginaba bien los horarios. Además estamos hablando de pueblos de la Aljarafe que se tardan en autobús, ¿cuántos? En autobús son casi 40 minutos y aparte que te cuesta un dinerito y los horarios de los autobuses no es que sean muy adecuados para mí. ¿Ahorras tiempo, ahorras dinero? Y además para estudiantes universitarios yo creo que viene muy bien por aquello del ahorro, ¿no? Sí, hombre, además que es la hora de la gasolina y demás y vienes solo, te cuesta una pasta y acompañado, además que conoces también más gente y haces el favor a más personas. Bueno, habéis terminado ya el día de la facultad, la universidad, ahora para casa. Sí, sí, sí. Y hoy jueves, mañana viernes. Bueno, pues vamos al tiempo para mañana viernes, foco nuboso con nubes de evolución por la tarde en el interior oriental, norte y oeste de Córdoba y sierra de Grazalema. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, vientos flojos del noroeste o de componente oeste en el interior. ¿De qué manera lo vamos a notar en toda Andalucía, provincia a provincia? Pues vamos a preguntar en primer lugar en Sevilla a Fernando García Aldón. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, mira. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las cosas, las cosas del directo. Te quería enseñar antes el arco de la Macarena porque están a esta hora de la tarde pues adecentándolo, lo están pintando para lo que va a ocurrir justo dentro de una semana en la madrugada. Pero de momento vamos a lo más próximo, a mañana viernes de Dolores. Ojo porque las hermandades de Víspera en Sevilla pueden estar tranquilas, no se esperan lluvias. La temperatura en torno a los 23 grados de máxima y la mínima mañana fresquita, 7 grados. Pero de momento, insistimos, tranquilidad. Mañana, buen tiempo. Viernes de Dolores en Sevilla, también el sábado, también el domingo de Ramos. Y si hubiera algo de lluvia que podría quedarse en nada, nos esperaría hasta el lunes santo. Hasta ahí podemos leer, Moesto. Bueno, pues que está bien. Arranque de la Semana Santa, de momento, con tranquilidad. Pues ya es mucho, ya es mucho. Vamos por partes, como decía el otro. Enseguida estamos en directo en la Basílica de la Macarena con Fernando García Aldón. Tiempo para mañana en Almería, Mar Gutiérrez, y lo que sepamos de Semana Santa. Bueno, pues de momento, mira qué tarde más soleada tenemos. En la línea de lo que tendremos mañana se está estabilizando el tiempo, nos está dejando el viento. Mañana seguiremos con un poquito, pero bueno, de forma muy moderada, cielos despejados, ausencia de precipitaciones. Iniciamos bien el fin de semana e iniciamos bien la Semana Santa, sin problemas. Gracias, Mar. En Córdoba, Carmen Ramos, ¿cómo van esas nubes? Las nubes hoy en los cielos de Córdoba están, que da gusto tocarlas, que casi las cogemos, como algodón blanco. Bueno, quizás sea una buena señal. Y ya se vislumbra el fin de semana despejado, con cielos totalmente abiertos y con temperaturas, además, muy agradables. Mañana, por ejemplo, las máximas van a estar en torno a los 23, 24 grados. Las mínimas, un poquito más bajitas, 4, 5 grados. Pero casi, casi podemos afirmar que este domingo de Ramos va a ser un día excelente en la capital y en la provincia. De la semana que viene, del lunes, eso ya lo diremos más adelante. De Córdoba hasta Cádiz, Marina. Tiempo muy agradable hoy aquí en la provincia de Cádiz. Modesto ya sí parece que va a continuar también mañana, con cielos prácticamente despejados, excepto con alguna nube dispersa por la tarde en la zona del interior y en el área del estrecho. El viento va a ser un viento oeste flojito, cogiendo fuerza conforme avance el día en el litoral. Va a haber poniente en el estrecho y en cuanto a las temperaturas, van a subir un poquito las máximas y las mínimas se van a mantener tal y como están. Vamos a tener en torno a 19 grados de máxima y 13 de mínima en la capital, 22 y 9 a Cádiz, en Sanlúcar de Barremeda, donde ya os contaremos dentro de un... Enseguida estamos en Sanlúcar, desde donde tenemos poca señal a esta hora de la tarde. Volvemos inmediatamente. Tiempo para mañana en Granada, Cristina. Pues con las cofradías mirando al cielo modesto y a tan solo un día del Viernes de Dolores, lo cierto es que el tiempo en la provincia de Granada se está manteniendo bastante cambiante, a ratos sol, a ratos nubes, pero, y crucemos los dedos, se esperan mejoras para los próximos días. De momento, mañana viernes, el termómetro comienza a recuperarse, no hay probabilidad de lluvia, por lo menos por ahora, insisto, seguimos cruzando los dedos para los cofrades y las máximas empiezan a subir un poquito. Hablamos de máximas temperaturas que se sitúan en torno a los 25 grados y mínimas, que eso sí que bajan un poquito y que se sitúan en torno a los 6 graditos. En vuelve está Lorena Caballero, que nos cuenta el tiempo para mañana, lo que sepamos también del principio de Semana Santa, si puede ser, Lorena. Bueno, pues para mañana salvo algo de nubosidad en el interior, vamos a tener los cielos prácticamente despejados en toda la provincia, vamos a seguir con vientos del noroeste girando al suroeste por la tarde en la zona del litoral y temperaturas sin cambios. Es también lo que nos espera para Semana Santa con máximas en torno a los 20, 21 grados. Puede que lleguemos a los 23, pero no es muy usual y mínimas en torno a los 8 y los 10 grados. Eso sí, avisamos también de que, por lo menos hasta el miércoles santo, no hay lluvia. Buenas noticias para la Semana Santa. Mañana adelantaremos un poquito más. Sí, señor. Enseguida estamos en directo en Huelva para ver algo que jamás se ha visto en televisión. Es difícil decir esto en un programa que tiene ya 20 años de historia, pero nunca se ha visto ni se ha oído. Tienen mucha historia lo que vamos a ver. Enseguida, Lorena, en Jaén está el hoy, tiempo para mañana. Pues yo no sé si vosotros desde Platón notáis algo, pero nosotros ya estamos escuchando las marchas de Semana Santa y estamos oliendo de incienso en la provincia de Jaén. Y si lo hacemos en un día como el que ha hecho hoy, pues todavía mejor. El sol ha regresado a la provincia y también estará presente mañana Viernes de Dolores. Además, con una temperatura bastante agradable, unas máximas de unos 18 grados y unas mínimas que no van a bajar de los 8 en la provincia jienense. Así que ya saben, disfruten de este tiempo de previa porque ya estamos muy cerquita de la Semana Santa. María Damas en Málaga también, mirando a los cielos. Sí, por supuesto. Vaya tarde soleada la que se ha quedado hoy en Málaga. De este sol vamos a disfrutar más o menos. Parece que todo apunta que sí. Al menos la primera parte de la Semana Santa en Málaga. Veremos qué es lo que ocurre a partir del Jueves Santo. Había por ahí alguna lluvia prevista, pero todavía no se puede asegurar nada. Mañana vamos a tener también sol. De momento, algunas nubes por la mañana y las temperaturas, pues qué te voy a decir. Tenemos la máxima de toda Andalucía. Mañana 25 grados en Málaga. Por la tarde-noche la cosa se pone un poquito más fresquita. Bajamos hasta los 12 grados. Esto es Andalucía y nos encanta el directo. Continuamos. Acompañamos al Cristo de la Expiración y la Virgen de las Siete Palabras. Pues venimos a comprar guantes que nos faltan. Estamos con el montaje de la carrera, terminando, y esto es lo que nos provee a nosotros el artículo que necesitamos para la decoración de toda la carrera. ¿Y cómo va el montaje? Estupendo. Mañana al mediodía está acabado. Nuestro Padre Jesús, Jesús de los Descalzos, es todo un emblema sentimental, devocional, es un símbolo de Jaén. Desde ese momento que se abre la puerta del perdón, ya huele a miércoles santo. Ya se respira el aroma de incienso en las callejuelas de la capital del Santo Reino. Jaén se prepara para su Semana Santa y nosotros se lo vamos a contar dentro de unos minutos aquí en Andalucía Directo. El tradicional gazpachuelo malagueño, las papas con choco o los garbanzos con espinacas y bacalao en las cocinas andaluzas ya está todo preparado para la Semana Santa. El capirotito de bacalao y el capirote de fringado. ¿Qué se comía en tu casa? En mi casa sobre todo era el bacalao de siempre. Los garbanzos con las espinaquitas de toda la vida. Son sabores muy tradicionales, son sabores que uno ha probado en su casa toda la vida. Bacalao, tortillitas de bacalao, ensaladilla de bacalao con naranja, torrijas y arroz con leche. Se acerca Semana Santa y eso sin duda nos cambia el paladar. Por eso bares y restaurantes de Andalucía se suman a la cocina cofrade. Quédense que enseguida degustamos algunos platos y será como siempre aquí en Andalucía Directo. Falta una semana para esto. Lo veremos aquí en Andalucía Directo en una semana el traslado de la Buena Muerte por parte de la lección a su iglesia, uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa de Andalucía que podrán ver en este programa a partir del próximo domingo a las cuatro y media de la tarde y así hasta el Viernes Santo como cada año con todos ustedes. Todos nos preparamos para la Semana de Pasión. Vamos a Jaén. Vean que hay prisa. Estamos ya que no paramos. No paramos. Esto es a tope y es una alegría. 200, 300 personas. ¿Al día? Al día. ¿Y qué es lo que se lleva? Bueno, desde guantes de Nazareno, túnicas, caperú, se venden mantillas, tejas, peinas. Acompañamos al Cristo de la Expiración y la Virgen de las Siete Palabras que sale de aquí de la iglesia de San Bartolomé y bueno, pues venimos a comprar guantes que nos faltan. ¿Cómo le queda al capirote? Le queda bien. Un poquito justo porque la tela es un poquito justa. Si la tela le hubieran hecho un poquito más ancha se quedaría mucho mejor. Pero no queda otra. Ahora el capirote se lo abre o lo cierra según a su medida y ya está, no tiene más. Estamos con el montaje de la carrera terminando y estos son los que nos proveen a nosotros los artículos que necesitamos para la decoración de toda la carrera. ¿Y cómo va el montaje? Estupendo. Mañana al mediodía está acabado. Si hablamos de Semana Santa de Jaén el abuelo no lo podemos olvidar. El abuelo es un emblema nuestro Padre Jesús, Jesús de los descalzos, es todo un emblema sentimental, devocional, es un símbolo de Jaén. Son muchas generaciones de gente de Jaén y de fuera de Jaén también. Las que han pasado por delante, las que han mirado a sus ojos y las generaciones posteriores cuando miran los ojos de Jesús de alguna manera reciben también el reflejo de aquellas otras miradas que muchas son de sus propios antepasados y eso es muy emocionante. La Buena Muerte es otra de las cofradías señeras de Jaén, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Ha mantenido su esencia, su estilo, tres tronos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la Cruz y Nuestra Señora de las Angustias. La tenemos aquí en la Sacristía Mayor de la Santa Iglesia Catedral y esta tarde pues realizamos uno de los cultos más importantes de la hermandad que es el ejercicio de los dolores por las naves de la Catedral. Para disfrutar el miércoles santo en Jaén, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que desde por la mañana que a las 10 de la mañana en el trascoro de la Catedral presentamos los tres pasos. Desde ese momento que se abre la puerta del perdón ya huele a miércoles santo. Buena Semana Santa que tenemos en Jaén. Ay, bueno, yo creo que voy a decir a mí me encanta a mí me encanta y hay procesiones preciosas y rincones preciosos. La la mejor de Andalucía. Gran desconocida pero de las mejores. Es desconocida y van a encontrar algo realmente inolvidable. Yo recomiendo que desde el domingo de rama al domingo de resurrección la gente esté en la calle esperando porque lo van a pasar desde luego bien y van a ser momentos llenos de poesía y llenos de buenos recuerdos que les van a quedar siempre. Pues de Jaén vamos en directo a esta hora de la tarde a la zona del Andévalo. Estamos en lo alto de la torre de la iglesia de Sadanera. Escuchen esto por primera vez en televisión. Jamás se ha visto esto. Un sonido único y además una tradición modesta que aquí en Zalamea la Real han querido recuperar. José Manuel un sonido que dicen que es un poco como desagradable. Desagradable como están escuchando. Tétrico, doloso, monótono pero bueno la función que tiene es esa la de se toca en un momento exclusivo de Semana Santa y por eso tiene ese sonido. ¿Cuál es la historia de la matraca? Espera un momento Lorena a mí me gustaría escucharlo un poquito más todavía. Quiero escucharlo y verlo y después que me expliquen por qué. Vamos a escucharlo. Venga. A ver ¿qué es lo que hace sonar todo eso? ¿Por qué suena? ¿Qué es lo que tiene? Una especie de bagajo ahí en medio. Sí, sí. Ahora nos va a contar José Manuel el procedimiento pero además te quería decir que no solo es único en televisión sino que además se está llevando a cabo un día exclusivo porque hoy no es su día es la primera vez en la historia que está sonando un día que no es Viernes Santo. No es Viernes Santo exactamente se suele tocar solo en Viernes Santo y en Sábado Santo bueno para llamar a los fieles a los oficios del día y que acudan a la celebración me preguntábamos de esto que cómo funciona bueno como habéis visto tiene ahí un mecanismo tiene la forma se compone de maderas y hierro y es lo que el hierro va tocando en chapas que están incrustadas en la madera y es lo que va haciendo ese sonido doloso, tétrico y monótono que tiene y la historia era que se sonaba el Viernes Santo para anunciar la muerte de Jesucristo claro ese día doloso para los fieles ese día triste para los fieles para no utilizar el sonido de campanas habitual bueno pues se utilizaba esta matraca que emite ese sonido un poco más triste bueno hay que decir que también tenemos a José que José ha sido el que ha restaurado esta matraca que usted yo le pregunto a cuánto tiempo se ha llevado dice que bueno ratito a ratito ratito a ratito porque ha sido sin tiempo pero hay que tener mucho cuidado no porque para hacerle ahí exactamente igual que estaba porque el herraje que tiene es el suyo auténtico el antiguo y de cuánto puede ser de cuánto se puede remontar la matraca pues eso no se lo puedo decir hablaban del siglo XVI XVII ya estaba con el cuerpo de campanas de la torre bueno aparte de todo esto queríamos explicar Modesto que estamos en esta parroquia de la asunción de Zalamea la Real que además la asociación amigos del patrimonio se encarga de mantener de cuidar esta torre que además ha sido ya declarada bien de interés cultural o sea que esto es un privilegio para vosotros para nosotros es un privilegio es una lo que es la limpieza y mantenimiento una actividad que desarrollamos una vez al año en la que limpiamos escaleras pasillos la balconada y por supuesto el campanario esto es muy importante porque los excrementos de las palomas sobre todo son los que deterioran la zona exactamente y es muy corrosivo entonces bueno es insecto y animales que no beneficia para absolutamente nada vale bueno pues antes que nada quería agradecer sobre todo a la asociación de amigos del patrimonio por cuidar estos monumentos y porque nosotros hoy a día de hoy los podamos seguir disfrutando y gracias también por este momento único que nos ha regalado Zalamea la Real vamos a escuchar y nos despedimos con este sonido ¿no? ¿qué te parece? me parece fantástico felicidades a esta asociación felicidades al pueblo de Zalamea por recuperar algo histórico ahí está la matraca hermosa imagen la que nos ofrecen nuestros operadores de cámara con Zalamea al fondo este pueblo minero cargado de historia y hablando de campanario y de campanas vean la alegría que se ha llevado hoy el barrio de la Viña de Cádiz tras medio año enudecidas a la espera de una restauración hoy por fin las campanas de La Palma vuelven a sonar en su barrio por fin tenemos las campanas ¡Ole! ¡Ole! La Viña se siente contenta y loca somos vecinos del barrio y no se ha falto las campanas porque nos da vida soy viñera y me emociono estas son las campanas del barrio las campanas de la alegría porque está el barrio dormido completamente La campana de la viña La viña Aquí en la viña todos han puesto su granito de arena para volver a escuchar sus campanas Un sonido que hoy les llevamos a casa y será como siempre aquí, en Andalucía Directo Y queda una semana para esto Una semana para vivir momentos como estos En los que Jesús el Rico procesiona por las calles de Malo Andalucía Directo de nuevo lo ofrecerá a partir del próximo Domingo de Ramos Junto a todos los cortejos profesionales en los que podamos estar en las ocho provincias andaluzas Domingo de Ramos, cuatro y media de la tarde Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes santo En un horario más habitual Enseguida vamos a estar con Jesús el Rico En directo desde Málaga Nos tomamos medio cafelito y volvemos Andalucía Directo Andalucía Directo, volvemos a Salobreña A la misma casa a la que ayer nos llevó Paco y su familia para contarnos que dentro había unos inquilinos que no les pagaban Y que ellos se habían alquilado otra casa más cerca del hospital, tenían dependencia en casa y tampoco podían pagar su alquiler porque no tenían ingresos Pues bien, terminó el programa y nos llamaron los inquilinos Recuerdan ustedes que ayer no querían hablar Hoy están dispuestos a dar su versión Hemos ido allí de nuevo y esto es lo que ha pasado De verdad que lo siento en el corazón lo que está pasando Pero vamos a intentar solucionarlo por las buenas, por favor ¿Qué queréis? ¿Vamos a la Casa Roja juntos? ¿Queréis que vayamos ahora mismo? ¿Nos vamos juntos? ¿Cómo te van a decir que nos sirve mi mujer esta mañana, Cristina? Le hemos dado a nosotros ya muchas oportunidades Incluso le dijisteis a mi padre que iba a ir a la Casa Roja, que allí se presentarían y no han acudido en ningún momento Lo único que dieron fueron 300 euros en concepto de fianza y 50 de alquilar, ya no hemos visto nada más El pago, supuestamente, no es que se incumpla, sino que os dan la opción de pagar a través de los servicios sociales ¿Es correcto, José? Es correcto, es que es la única opción que tenemos ahora, es la única opción Si quieren dinero es la única opción, que lo saben, desde enero lo saben, lo saben, Cristina Pero nosotros, quería decir que nosotros hemos estado hablando con el ayuntamiento y nos dicen que no es nada cierto ¿Cómo va a negar el ayuntamiento esto? Esto no puede negarlo, yo lo puedo mostrar ahora mismo Desde enero sabéis de sobra Por favor Y os estamos diciendo, y venid conmigo a la asistenta, que solo necesitaba el número de cuenta y no hubiera pasado esto Desde enero Yo no quiero perjudicar ni a vosotros ni a nadie Pero ya no ha perjudicado Pero vamos a ponerle solución, por favor, vamos a ponerle solución Nosotros queremos conseguir nuestra casa ¿Vosotros queréis que os devuelvan vuestra casa? Claro, no queremos otra cosa Y ayer lo dejaban más que manifiesto Los cámaras de Andalucía Directo recogían el momento exacto en el que los propietarios y vecinos se manifestaban ante las puertas de esta casa Hoy damos un paso más y entramos en la casa de la discordia Yo cuando entré, pues claro, la vi así Ya sabes que está una casa vieja Y dices, bueno, pues ya está Pero claro, yo no sabía que saltaba la luz Que el calentador no iba ¿Tú utilizas este cubo? Calientas el agua, echas el agua, la calientas y así os ducháis Sí, luego la mezclamos con la fría de aquí Y eso te lo dijo Paco cuando tú entraste aquí ¿Y qué está peor, Carmen? Están todos más Están todos así Mira, aquel, no hay nada más que un enchufe aquí Aquello está tapado, que digo, ¿eso qué es? Estuvimos destapando y está todo quemado Y estaba tapado así ya y lo volvimos a tapar Yo pongo la lavadora Y bajo a poner la vitrocerámica Para cocinar y ya se va la luz No puedo poner las dos cosas Entonces Ahora la dejaremos puesta y lo vemos Para que veáis que es verdad Si, por ejemplo, yo Me interesa porque tengo prisa para correr Para hacer algo y quiero las dos cosas a la vez No puedes Tienes que poner una cosa y luego la otra Cuando tú le dijiste a Paco a principios de enero Que por motivo de tu situación laboral No podrías pagarle los próximos meses ¿Él qué te dijo? ¿Cuál fue su respuesta? No, él dijo Ah, pues si no vais a poder pagar Pues os vais Entonces, ¿para qué te metes? Pero realmente lleváis tres meses viviendo No se sabe cuál va a ser vuestro mañana Si a veces aquí se os van a echar Si no, es que a eso es a lo que me refiero Con un niño pequeño Un niño menor de edad Viviendo en esta situación Claro ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo tiráis para adelante? Pues ya te digo Con la ayuda de mis padres De los padres de él Mis hermanos Yo te puedo enseñar la cartilla El ingreso que nos han ido haciendo Para poder comer y poder ir Solamente para comer Porque no le vas a pedir para pagar también Que todo el mundo tiene sus cosas Pero claro, comer no puede faltar Si no es mucha pregunta ¿Tú ahora mismo dinero para comer mañana? Pues mira, te digo la verdad Tengo 30 euros Ahora en casa Y te puedo enseñar la nevera Como la tengo O sea que tendremos que recurrir otra vez Pues a los familiares Todas las personas que estamos En esta situación Que somos muchas, por desgracia ¿A quién acudimos? A la asistente social Tenemos la asistente social Para que nos ayude Nos quiere ayudar Y esta persona no Y es que todos Con más o menos recursos Tenemos derecho A volver a empezar Y hoy hablamos De salud De la salud De 150.000 familias Directamente afectadas En España Pero de la salud Que nos interesa Absolutamente a todos Porque gran parte De la población Cada vez más joven Se ve afectada Por el Parkinson En este Día Mundial Del Parkinson Escuchen La tremenda historia De esta andaluza Con música Baile Y alegría Así ha plantado cara A la enfermedad De Parkinson Esta malagueña De 47 años Sara Recibió su diagnóstico Con solo 38 Yo era una persona Joven Con una vida Como todo el mundo De esa edad Con 38 años Con tres hijas Yo trabajaba Conducía Empecé a encontrarme Con sintomatología De buenas primeras Como que me fallaban Las piernas Me empecé a caer En los pasos de peatones La memoria Como que estaba Más lentita Tras un año De pruebas Y consultas médicas Un neurólogo Le puso nombre A su dolencia Parkinson Una enfermedad Neurodegenerativa Que sufren 22.000 personas En Andalucía Y 7 millones En todo el mundo Lo que te pasa Es que pierdes movilidad Todo el funcionamiento Del cuerpo Se va ralentizando Y empieza Cada vez hay más lentitud En los movimientos En el pensamiento A la hora de hablar Tú le llamas Estado de on Como estás ahora Y estado de off ¿Qué te pasa Cuando estás en estado de off? Cuando estás en estado de off En tu cuerpo No te responde Tú quieres dar un paso Y tu cerebro No procesa la orden Tienes que ir agarrándote A las paredes Como puedes Y esperar A tomarte la medicación Y esperar que te haya afecto Porque la enfermedad No tiene cura Pero sí tratamiento Además El ejercicio físico Y el buen estado de ánimo Del paciente Son fundamentales Tenía la música puesta Y de pronto me di cuenta Que mis pies Se me querían como Moverse Porque bloqueada No puede andar Ni nada Pero yo notaba Que los pies Como querían moverse Al ritmo de lo que estaba oyendo De la música Y entonces probé Probé y empecé a bailar Y me quedé alucinada Empecé a bailar Y entonces dije Madre mía ¿Esto qué es? Y a raíz de ahí Empecé a tomarlo Como una cosa así O sea Diaria Es una sensación muy bonita Porque es una sensación De libertad De Me da felicidad A alegría Durante unos minutos Y luego físicamente Mueves todo el cuerpo O sea Los brazos Es un estiramiento increíble Yo le llamo también Gim Y hoy he hecho Mi bien diario Esa que hoy Es que se puede ir Con Parkinson Que si yo puedo La gente también Porque Es cuestión de fuerza De voluntad De asumir la enfermedad De conocerla De conocerte a ti misma Enorme que has tenido De tus hijas Tu marido Tu familia ¿Cómo defines ese apoyo? ¿Qué te han ayudado? Es un lujo Su familia ha sido fundamental Para salir adelante En estos nueve años De enfermedad Y nosotros La verdad es que Nos hemos venido A apoyarla desde Granada Para todo lo que necesite Para estar pendiente De las niñas Que no nos necesitan Porque tienen una madre Diez Creo que la vena bailonga Le viene de usted Y de su marido De Manuel Pues sí Nos gusta muchísimo bailar Nos gusta mucho Bailamos En cualquier momento En casa En casa incluso Es que mi padre El día que no bailo Ya está preocupada Chica que no has bailado Necesito que bailes Venga Sara nos decía La clave es que En nuestra casa El Parkinson Se ha planteado De una manera positiva ¿No? Sí, sí Es como si fuera uno más Las niñas tienen Desde pequeño He aprendido Que es algo natural Que todos tenemos Que remar En el mismo sentido Y ya está De verla El día a día La incapacidad Para poder moverse De una manera normal Y de buenas a primera Verla bailar así Pues la verdad es que Te llena de orgullo Entonces Ella sabe que siempre estoy Con ella a su lado Y apoyándola Ella baila Pero a ti No te he visto Que no se une Ella baila por mí Y por ella Por los dos Pero Fernando Sí comparte Con su mujer Y con todos los enfermos De Parkinson Un sueño Más investigación Para una cura Definitiva Y hoy también Nos ocupamos De la historia De la gran historia De esta tierra Hemos estado En Itálica En Santiponce Cuna del emperador Romano Adriano Donde se encuentra En muy buen estado Su teatro romano Y su anfiteatro Los vecinos quieren Que Itálica Al igual que el resto De los andaluces Sea patrimonio De la humanidad Lo han escenificado Hoy de esta manera Hoy asistimos A un desfile romano Muy, muy especial Rubén, ¿dónde estamos? En el conjunto Ecológico De Itálica María ¿Y por qué es tan importante? Porque aquí está La historia De nuestros antepasados ¿Y qué queremos? ¡Que sea patrimonio mundial! ¿Con quién hablo? Con Minerva ¿Quién era Minerva? La diosa de la sabiduría El arte Y las estrategias militares ¿Y hoy aquí Que estás representando? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Pues que nos ayuden Para poder que Itálica sea patrimonio mundial Un acto simbólico Para pedir que sea Patrimonio Y muy importante Desde pequeño Exacto Es nuestra obligación Como docentes Que las nuevas generaciones Sean conscientes Y valoren El gran patrimonio Que tenemos en Santipance Formación Tortuga ¿Qué es lo que estás haciendo? Es una posición Para que Contra la flecha Para que no puedan Darnos ni por arriba Ni por delante ¿Han aprendido bien la lección? Bueno, están aprendiendo Están aprendiendo Vamos Es la idea Concienciar Desde los colegios Desde el instituto A ver si conseguimos Tener una centuria Buena Que mejor sitio Que en Itálica Y hacerla patrimonio mundial ¿No? ¿Y vosotros ¿De qué vais? Nosotros vamos De emperadores Y lo que estamos tratando Con esta actividad De hacer Es que el pueblo Sea consciente De lo importante Que es Itálica Para nosotros ¿Por qué tiene que ser Itálica patrimonio? Pues tiene que ser Porque Por muchas cosas Porque tiene Dos mil años de historia Y es el único Recurso económico Y un motor económico Para nuestra localidad Mercedes ¿Cómo se juega? Enséñame Bueno pues Esto se juega Que hay que coger un dado Tiene que haber más de una persona Para jugar dos o más Cojo yo otro ¿No? ¿Y ahora qué? Hay que tirar el dado Por turnos o a la vez Y que ese que más puntuación Es el que gana Yo no sé si en la antigua Roma Pero sí es cierto Que estos juegos Son de toda la vida De toda la vida Hemos intentado Explicarles a los niños Que se dieran cuenta De que los juegos de calle De siempre Los estamos jugando Desde la época de los romanos Incluso Desde antes Entonces aquel Que no haya visitado nunca Itálica ¿Qué es lo que se va a encontrar Cuando ven aquí? Pues aquí lo que se va a encontrar Es un pedazo de anfiteatro romano Que es el tercero más grande del mundo Donde se han grabado muchas escenas De Juegos de Trono Por ejemplo De la última temporada Se han encontrado Calles romanas Con casas en ruina preciosas Un lugar súper bonito para visitar Que probablemente Si podemos Conseguiremos que sea patrimonio De la humanidad Y así Mucha gente más podrá vernos Tras medio año Enmudecidas A la espera de una restauración Hoy por fin Las campanas de La Palma Vuelven a sonar en su barrio Por fin tenemos las campanas ¡Olé, olé! La gente es contenta Y loca Somos vecinos del barrio Y no se ha faltado las campanas Porque nos da vida Soy viñera Y me emociono Estas son las campanas del barrio Las campanas de la alegría Porque estaba el barrio Dormido completamente Las campanas de la viña ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, la viña! ¡Sí, de la viña! ¡Ahí en la viña todos han puesto Su granito de arena Para volver a escuchar Sus campanas Un sonido que hoy Les llevamos a casa Y será como siempre aquí En Andalucía Directo Enseguida compartimos La alegría del barrio de la Viña de Cádiz, nos vamos en directo a la Basílica de la Macarena de Sevilla con Jesús Enrico de Málaga, pero antes nos vamos de tapas, de tapas cofrades, por supuesto El capirotito de bacalao y el capirote de trincado ¿Qué se comía en tu casa? En mi casa sobre todo era el bacalao de siempre, se hacía una salchita al pilpi también, bacalao frito Ese caldito con choco los garbancitos con las espinaquitas de toda la vida Y es que la llegada de Semana Santa cambia mucho incluso el paladar, son días de disfrutar recetas de cuaresma Esto que hoy tenemos son unas patatas con choco las que más éxito está teniendo son espinacas con garbanzos, cita candina con bacalao y garbanzos todo es de cuaresma puesto que nada lleva carne Paco, el gafachuelo es el clásico que aquí no puede faltar ni siquiera en cuaresma En cuaresma menos porque también puede ser un plato de cuaresma Es una sopa o un plato que se puede utilizar en cuaresma ¿Qué cantidad sacas tú al día o a la semana en estos días? A la semana infinidad la olla esta que tenemos aquí sale todos los días ¿Diario? Diario, diario Es decir que los capirotes son exclusivos de Nerva se creó en esta casa y bueno como veis tiene la formita del capirote de un nazareno que llevan además de bacalao ahumado lleva lechuga y alioli y lo pasamos un poquito por la plancha para que salga calentito el pan tostaito que está más bueno y ahora el toque de esencial ya de la casa que es ponerle los ojitos al capirote ¡Qué pinta eh! ¡Buenísima! ¿Es la gente muy exigente en estos días? Sí, suelen preguntar lo que pasa es que quien sigue la tradición directamente como lo tenemos en carta viene pidiendo lo que es la sugerencia de cuaresma y lo que es el plato cuaresma para quien no sigue esa tradición y para eso tenemos el resto como podemos tener unos callos, podemos tener las faves Cambia la cocina pero también la decoración y el ambiente de bares y restaurantes Y presidiendo este salón está el Cristo de la Humildad pintado además por un cliente de esta casa Pues sí, 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 eso es Es muy amigo de Agustín que es el propietario Cuando lo veo la verdad es que a mí me sigue todavía impactando y me sigue llenando de satisfacción he disfrutado mucho haciéndolo Aquí estamos para probar los platos de cuaresma O sea que también nos va cambiando el paladar cuando llega Semana Santa Sí, porque son sabores muy tradicionales son sabores que uno ha probado en su casa toda la vida y que ahora cuando llegue este momento pues le apetece otra vez volver a probarlo Es un sabor pues completamente distinto y con el tema de que ya se acerca la Semana Santa pues todo tiene un sabor mucho más especial Aquí venir a Lerba es comer tradición y vosotros no lo percibís pero también huele huele incienso, musiquita de Semana Santa o sea que aquí se está genial y más en esta época ¿Las tradiciones se siguen manteniendo? Sí, pero yo creo que alguna gente, ya la gente joven no la hace tanto creo ¿Cómo era antiguamente la cuaresma en cuanto a la comida se refiere? Eran bacalao, tortillitas de bacalao, ensaladilla de bacalao con naranja torrija y arroz con leche Lo nuestro, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Eso es lo que más me gusta No se pierda lo nuestro Decidiendo esta casa la reina del barrio de la Victoria Sí, nuestra patrona que muchas veces con tanto trono y tanta historia se nos olvida pues que hay imágenes que no salen en procesión en Semana Santa pero están aquí, ¿no? Son de todo el año Un año esperando la llegada de la Semana Más Cofrade la que en Andalucía disfrutamos también en la mesa con los sabores tradicionales de toda una vida Pues seguimos el recorrido por las calles de Andalucía después de ir de tapas nos pasamos por uno de los museos cofrades más grandes de España Está en Berja, en Almería, 1200 metros cuadrados que repasan la historia de las hermandades y cofradías que procesionan por este municipio almeriense Bueno, aquí estoy yo en un día en el Santo que salía el jueves y también salíamos el viernes en los años 54, 55 y que soy quizás de los más antiguos que estemos en activo todavía En la procesión para mí de Semana Santa eso ha sido lo más grande porque estaba la colitillo y siempre he estado vinculado a la Semana Santa Este es el paso de nuestro padre Jesús Nazareno sale el jueves santo, ahora mismo está en restauración se hizo entre los años 1957-58 en los talleres de Rourain, Madrid hoy día está en restauración, lo está haciendo el señor José María Higuera en Córdoba salimos en un principio a ruedas, hoy día salimos a costal Soy de la hermandad del Santo Sepulcro, Nuestra Señora Soledad y San Juan de la Palma Aquí tenemos nuestro muñidor, que es el que abre el cortejo litúrgico en la procesión nuestro traje de Nazareno y el paso de misterio de Nuestra Señora Soledad y San Juan de la Palma Nuestra cofradía es una cofradía exclusivamente de mujeres un grupo de mujeres que en el año 1989 se atrevieron a formar una cofradía ya que no podían formar parte de las otras cofradías que solamente estaban formadas por hombres entonces eligieron como titular a la Verónica, que es la imagen que tenemos aquí la Verónica fue la mujer que limpió el rostro de Jesús El cartel de la bendición de nuestro titular nuevo, que se ha presentado el domingo este 7 y que es el Nuestro Señor Jesús de la Caridad Enseñaros el paso de nuestra cofradía de silencio donde ofrecemos las torchas, la cruguía y deciros que es donde hacemos un juramento en el momento que se procesa la procesión hasta llegar a la Iglesia a la Anunciación Recién inaugurado el Museo Cofrade de Berja de los más grandes de España Efectivamente, contamos con más de 1.200 metros cuadrados dedicados a exposición religiosa y concretamente cofrades podemos encontrar piezas desde una reproducción del sarcófago del siglo IV hasta los últimos ensayos de las cofradías ¿Y fotografías? Fotografías, más de 1.600 fotografías en una pared de más de 15 metros cuadrados Este tabernáculo es en el que procesiona la custodia del Señor el día del Corpus Christi Es de los años 50 y va a juego junto con el Sagrario que está en el altar mayor Nuestra hermandad de Medina Celi procesiona cada martes santo por las calles de Berja Es una hermandad sacramental que fue fundada hace 25 años en el barrio de San Roque Una hermandad con especial devoción que podemos comprobar el primer viernes de marzo Bueno, pues la cofradía de la Misericordia es la más joven de Berja y procesionamos el domingo de Ramos por la tarde-noche y venimos pegando fuerte la Semana Santa Virgitana Este Cristo de 1947 es de las piezas más antiguas de este museo que recorre la rica historia y el patrimonio de la Semana Santa Virgitana una de las más importantes de la provincia El que estamos a punto de vivir Falta una semana Acercándose al atrio empezando ya a dirigir su mirada al público Suena la marcha real el himno nacional y estalló el júbilo en el exterior Falta una semana para que en Canal Sur Televisión volvamos a vivir juntos uno de los momentos de mayor audiencia televisiva del año la salida de la Macarena de Serena Vamos en directo a la Basílica porque la imagen de Fernando García Aldón ya está preparada y recibiendo la visita de centenares de personas Fernando Estás viendo ahora mismo un rostro, una cara la de la Esperanza Macarena que es todo un museo esa cara morena hermano mayor de la que hablaba nuestra compañera Charo Padilla en ese hermoso pregón Hay que ver las cosas que se ven desde el lugar en el que estamos estamos justo delante del palio y vemos el rostro de muchos hermanos también que vienen aquí, muchos sevillanos a saber qué es lo que están diciendo ahí a la Virgen, ¿no? Sí, lo que vemos tú y yo lo vemos tú y yo lo que ven el resto de los hermanos son diálogos mudos entre los hermanos y la Virgen son oraciones secretas que no acertamos a comprender y que tampoco hacemos grandes esfuerzos por comprender porque pertenecen a la intimidad de los devotos de los hermanos y de los fieles Bueno, es increíble la vida que hay ahora mismo en la Basílica de la Macarena esto no para José Antonio, hermano mayor desde hoy hasta dentro de siete días esto es un devenir continuo de gente Sí, yo doy gracias a Dios porque esto suceda y ocurra en estos días y rezo y le pido al Señor y a la Virgen que esto fuera un poco el tono natural de todo el año Hermano mayor, usted nos ha dejado estar aquí al lado de la marigueta derecha delantera del palio de la Macarena y yo le puedo reconocer que tengo cierto pudor incluso acercarme ¿esto ocurre a la gente cuando está cerca de la Macarena? Sí, a la Virgen de la Esperanza la gente se acerca bajo dos conceptos el acercamiento a la Virgen es muy poliédrico tiene muchas aristas entonces se acercan por la estética lo que tú has señalado de la marigueta se acercan por la estética el perfil de una cara y se acercan por el amor a la Virgen y la esperanza tan necesitada para el hombre de hoy Bueno, yo voy a aprovechar para preguntarle modesto con tu permiso al hermano mayor un hombre que está habituado ya a ver a la Virgen casi a diario esa pregunta tan difícil hermano mayor que es ¿desde qué punto de vista está más guapa la Macarena la esperanza? Es muy fácil Carlos Herrera decía ¿cómo está más guapa la Macarena? y lo dejó en una pregunta Carlos Colón dijo que la Semana Santa se resumía en una expresión Plata y Carey en cuna y en la cara una campana ¿cuál es el rostro de la Macarena? El rostro de la Macarena es el sentimiento de todos los que rodean el paso empujan el paso se apilonan en la bulla miran a la Virgen y se dejan mirar por la Virgen ese es el rostro pero definirlo no es posible Bueno hermano mayor dígame ¿qué se van a encontrar los sevillanos los andaluces que vengan a ver a la esperanza la próxima madrugada? No cambia nunca la Virgen no se transforma no es distinta es la misma de Nazaret la misma de Caná y la misma del Calvario la misma del dolor y la misma de la esperanza no se transforma la podemos vestir de una manera o de otra con una salla o con otra con un manto como el que tiene actualmente pero la Virgen no cambia es la misma madre que siempre está esperando y acogiendo a los hijos bueno también hemos visto al señor de la sentencia en su paso también ya eh el primero de los titulares de la hermandad de la Macarena en el paso tenemos una cita hermano mayor en la próxima madrugada si Dios quiere y si el tiempo no lo impide bueno nosotros decimos si Dios quiere a partir de ahí lo del tiempo no nos preocupa si Dios quiere habrá tiempo bueno y como y si no como decía el otro si tú eres el rey de los cielos y de la tierra y quieres mojarte mojate no podemos rebatirte muchas gracias hermano gracias por su hospitalidad una vez más con Andalucía directo aquí en la Basílica de la Macarena gracias a vosotros por esta retransmisión gracias pues gracias a la hermandad de la Macarena por sus facilidades ya decimos falta una semana para volver a disfrutar a sentir y a compartir una de las imágenes más esperadas por todos los andaluces cuando llegan estas fechas hoy hemos querido verla ahí en su palio ya preparada en la Basílica en directo a partir de la semana que viene la veremos aquí en Andalucía directo y en el resto de la programación del día de Canal Sur Televisión imponente su imagen y en Cádiz ya reina la alegría al menos en esta parte del barrio de la Viña no queda nada cinco minutitos para que suene que alegría yo vivo ahí mismo y no veo lo que se dice de menos la alegría al barrio por supuesto es que lo necesitamos que alegría ya han vuelto las campanas al barrio es que eso es es una cosa que no vea y estos meses que no ha habido campanas ay que tristeza pues mira falta nada aquí estamos esperando ¿no? porque todo el mundo ha puesto lo que ha podido para que las campanas vuelvan al barrio todo el mundo todo el barrio era hora de que sonaran pero pero de verdad que sí porque la mocha de menos ¿no? hoy un montón un montón porque el campanario estaba de feo estoy la campana rarozo vamos y yo estoy loca porque repiquen ya hija mía por fin tenemos la campana Aline ¡Olé! la viña fuerte la gente contenta y loca con los vecinos del barrio y no se aparta la campana porque nos da vida cada una ha puesto lo que ha podido cada una 4 euros 4 euros cada una es un pequeñitito un pequeñito es como te dice el dinero para la una acá como te ha querido somos de la viña y estamos orgullosas estamos locas y contentas porque por fin tenemos nuestras campanas que son nuestras Soy viñeda y me emociono Porque llevábamos ya mucho tiempo esperando que volvieran a sonar Exacto, exacto Esto no era lo mismo, hacer las campanas No, no, verdad Y aquí cada uno ha puesto lo que ha podido Lo que ha podido, sí señor Y mi hermana de Australia también le mandaron ¿Desde Australia? Porque mi hermana era la que limpiaba el cuadro de La Palma Todo empezó con el primer donativo de una señora que había estado aquí también con nosotros Ahí está Antonio Primera que puso dinero para que estas campanas se arreglaran Se arreglaran, porque el barrio estaba dormido Y así en este el barrio alegre Llevamos ya muchos meses con esto que no era lo mismo, ¿no? Que no, 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 que va Muchos años escuchando esas campanas Muchos años, bueno, desde que tenía siete años Y estas son las campanas del barrio Las campanas de la alegría porque estaba el barrio dormido completamente Estamos de estreno y contentos después de... Bueno, parece que fue ayer, ¿no? Cuando estábamos aquí otra vez en el campanario Seis mesecitos el barrio sin sus campanas, ¿qué lo han notado? Hombre, creo que si la han notado, además la gente estaba ya preguntándote que cuándo se van a poner las campanas Y bueno, hoy día ya es una realidad, ¿no? Y la verdad es que cada uno ha puesto su venitoria Desde la primera señora que te dio 10 euritos, hijo, para que esto vaya a empezar a funcionar Como el que viene al cepillo y echa pensando en que se van a arreglar las campanas con su dinero, ¿no? Las empresas, las instituciones de Cádiz, pues todo el mundo ha colaborado para que esto vaya a ser una realidad No tienen nada que ver a como estaban antes, desde luego Por favor, ustedes lo estáis viendo, esto como estaba, esas correjas antiguas, bueno, la pared como estaba Bueno, y todo ya perfecto, limpia las campanas, nueva los yugos Que bueno, y después el sistema ya, engranaje, bueno, que esto es una delicia Y nunca más que la viña se quede sin campana Hombre, eso por supuesto, que nunca se quede sin campana Cómo la vimos, y cómo la vemos, ¿eh? Tiene vida de cambio, y cómo suena eso, en el cielo de Cádiz En Sanlúcar de Barravena estamos, los colonos de la Algaida están de cumpleaños Porque llevan 105 años cultivando lo mejor de lo mejor ¡Vaya fiesta, Marina! Mira, Modesto, qué cumpleaños feliz, más bonito y más multitudinario Porque aquí no cumple años una sola persona Aquí cumple años una colonia entera, la colonia de la Algaida Cumple, como ves aquí, 105 años Hace 105 años que aquí, en esta zona de Sanlúcar Vino una colonia de personas que tenemos a algunos de los más veteranos por aquí Yo quería hablar con algunos de ellos Tenemos aquí a los más veteranos de la colonia ¿Cuántos años tenemos ya? Noventa y cuatro Noventa y cuatro Noventa y cinco para el veintiuno de agosto ¿Dentro de nada? Tenemos ya, somos los más veteranos de aquí Yo tengo cinco años más, ¿qué? ¿Cinco años más? ¿Todavía mayor? Sí, yo tengo de noventa y nueve ¿Novem? ¡Novem! Pero usted me ha dicho a mí la gente por aquí que ve estupendamente Sí ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace para estar tan bien? Yo qué sé La buena verdura que hay aquí, ¿no? Eso sí que es verdad Mira, yo quería hablar también con sus hijas Y buena gente Qué alegría mantener así Trabajadores Una madre con tanta vitalidad Pues sí, mucha alegría, mucha alegría de tener la cita en pie Estar aquí con tantas personas mayores de esta colonia Que bueno, se mantienen también, también porque hay mucha verdura Muchos buenos alimentos aquí Muchas cosas buenas Muchas cosas buenas, muchas cosas buenas Muchas cosas que celebrar Estás como bien comiendo Están todos con el chocolate, con las pastas, celebrando juntos Tantísimos años aquí en la colonia Conviviendo con una gran familia Pues sí, la verdad es que hoy no tienen azúcar ni colesterol Y no pasa nada Hoy no Hoy todos los números del médico estaban vacíos Porque hoy había que celebrar algo que no se celebra todos los días Que es pues el aniversario de nuestro rinconcito Que para nosotros es algo mágico Y sobre todo por el homenaje que se le hace a los abuelos Que son los imprescindibles Como yo digo, en cada aniversario Claro, porque ellos son los que vinieron aquí hace tantísimos años Bueno, tanto ellos no Sus abuelos, sus padres Claro, claro Hace ya 105 años Estos primeros colonos llegaron para que no tuviéramos que emigrar Por el tema de la zona rural Que cada vez, como está sucediendo en muchos sitios ahora Por desgracia, en Andalucía Que se está quedando desierto Aquí... Aquí eso no va a pasar No va a pasar porque, como ve La nueva generación Que da, pues eso Ganas de volver para el 106 Que ya los invito Claro que sí Y aquí estaremos, seguro Porque aquí hay una vitalidad A ver, voy a preguntar por aquí ¿Cómo está ese chocolate? Muy bueno Muy bueno Tenemos torrijas Nos estamos poniendo... ¡Ay, que no veas, eh! Como no sabes Hay que celebrar el cumpleaños aquí a gusto, eh Con tantas amigas Tanta gente de la tierra Estamos bien Estamos bien, eh, aquí Bueno, yo para terminar este cumpleaños Quiero cerrar también con la juventud Porque, claro Aquí tenemos Las generaciones Que van a seguir Con esta arte tan grande Que hay aquí en la Algaida Vamos a verla Ese arte Ahí están las nietas también Homenajeando a sus abuerdos Aquí, señor 105 años de la Algaida Uno de los sitios donde Mejor agricultura producimos En nuestra tierra Con el mayor número de buena gente Gente por metro cuadrado Y gente de trabajo Gente de vida La gente que merece salir en la tele Vamos a Málaga en directo Porque dentro de una hora aproximadamente Se va a llevar a cabo el traslado De Jesús el Rico Desde este lugar Desde la iglesia de Santiago A su hermandad en la calle de la Victoria Un recorrido que rodea el teatro romano La Alcazaba Y seguido María Lamas Por muchísimas personas Así es, a esta hora Son muchos los hermanos Los malagueños Que se acercan Hasta esta iglesia de Santiago Para ver La imagen de Jesús el Rico Se va a celebrar su traslado A partir de las nueve de la noche Desde aquí Desde la iglesia de Santiago Hasta su casa hermandad Una imagen muy querida Por todos los malagueños Muy especial Valiosísima De 1939 Se conserva de una manera perfecta Con pelo natural Y es una imagen Además Es una de las dos imágenes malagueñas Que tiene movilidad en el brazo Gracias a un mecanismo Jesús el Rico Hace una bendición Al pueblo de Málaga Y al preso Que por tradición Libera esta cofradía Desde 1765 Ahora vamos a hablar De todo ello Antes tengo aquí Al hermano mayor De la cofradía Antonio Hoy un día importante Ya empieza Vuestra semana santa Ya empieza hoy Con el traslado De las imágenes A los tronos A la casa de hermandad Hoy es el pito De tazo de salida Para la cofradía Y para la semana santa Nuestra Nervios también A pesar de que no es Todavía miércoles santo Bueno Más que nervios Responsabilidad De que todo esté bien Hay muchas horas Muchos días de trabajo Detrás de la preparación De una semana santa Y más que nervios La responsabilidad De que todo esté bien Y todo se ve bien Además nuevo recorrido Todo esto también Os tiene A los hermanos mayores Muy nerviosos A todos A los hermanos mayores Os tiene expectantes Como pocos Y no nerviosos Pero porque Bueno Hemos trabajado mucho Para tener este nuevo recorrido Y ahora tenemos que ver Cuál es el resultado del mismo Seguro que bien Seguro que bien Estábamos viendo La expectación Que levanta esta imagen También de María Santísima del Amor Por supuesto En Málaga Y es que hay Una tradición De la que os hablaba Hace un momento Y es que esta cofradía Desde 1765 Tiene el privilegio De liberar a un preso Sabemos que hay tres presos En este momento Ya seleccionados Y que será mañana En Consejo de Ministros Cuando se decide ¿Qué preso ¿Qué preso va a salir De la cárcel de Alaurín O de Archidona? Si este año Se incorpora Archidona Dentro de las cárceles De Málaga? Y ahora mismo Y ahora mismo Como hay más presos Cumpliendo en Archidona Que en Alaurín Porque los de Alaurín La mayoría Están ya preventivos Y tiene que estar condenados Pues no es probable Que sea Archidona Por primera vez ¿Vosotros no conocéis El nombre del preso ¿Hasta cuándo? Hasta mañana Cuando el Consejo de Ministros Delibere Y haga la rueda de prensa Al Consejo de Ministros Pero siempre se conserva Su intimidad Su anonimato Durante toda la procesión Él va tapado Siempre va tapado Además nosotros Cuando hacemos la lectura Del mandamiento Hablamos de las iniciales Del preso Nunca decimos el nombre Aunque sea en el Boletín Oficial del Estado completo Pero nosotros siempre Mantenemos el anonimato Del preso Luego muchos de esos presos Me ha dicho Por aquí un capataz Que lleva muchos años Sacando a Jesús el Rico Muchos de esos presos Vuelven al trono Porque quieren llevarlo Año tras año Pero siempre conserváis El anonimato Sí, totalmente de forma anónima Se incorporan a la procesión Muchos con Nazareno Muchos son familiares De los presos también Que van de promesa Van con una vela Pero muchos presos Sí, cogen a Jesús En la anda Y se incorporan al trono Como un hermano más Eso será el miércoles santo Hoy ¿Quién va a llevar En este traslado Este trono de traslado De Jesús el Rico Y María Santísima de Namor Hasta la Casa Hermanda Hasta la calle Victoria Lo llevan Hay cuatro turnos hoy Hoy lo llevan Los hermanos empiezan Después lo lleva El Cuerpo Nacional de Policía Que es hermano mayor honorario Después lo llevan De instituciones penitenciarias Y por último Las hermanas de la cofradía Se da oportunidad a todo Es una cofradía Muy vinculada A las fuerzas y cuerpos De seguridad del Estado Y veíamos por aquí No sé si eres miembro De la cofradía Sí Emocionada Nerviosa Tú eres una de las Que va a llevar ese trono Esta noche Yo sí ¿Qué significa para ti? Pues imagínate 20 años de la cofradía Pues toda la vida Toda la vida Unas muy jóvenes Que seguimos viendo Que os acercáis Que seguís queriendo Semana Santa Claro Eso siempre Desde lo que diga el Señor Y esto es súper emocionante Siempre se espera Con mucha ansia Y deseando que no llueva Que no se nos amargue El miércoles santo Esperemos que no Hay buen pronóstico De momento lo que sí sabemos Es que esta noche La lluvia no nos visita Imponente Buena Semana Santa También para esta cofradía andaluza Mañana volvemos a la misma hora Y el domingo de Ramos A las cuatro y media Comienza nuestra Semana Santa Buenas tardes La lluvia no nos vemos La lluvia no nos vemos ¡Gracias! La lluvia no nos vemos ¡Gracias!